2010 fue un año muy interesante la verdad, tuvo buenos juegos, algunos que quedaron muy pero muy en el olvido y otros que fueron inolvidables para muchos, sin embargo justamente en ese año salió un juego llamado Singularity y de hecho este juego lo quise traer por una razón, ya que apenas hace no mucho tuvimos a Atomic Heart, un juego que muchos decían que era el Bioshock ruso, pero temo que no. Bueno, ese es nada más y nada menos que este juego, porque en serio toma muchos conceptos de Bioshock y los mejora, dando así su propia historia, pero dirás ¿de qué va Singularity? Bueno, en cuestión es un juego de disparos en primera persona, con muchos elementos de terror, y sí, terror, pero ya iré explicando más adelante a qué se debe eso. En este no solamente vas a tener tus armas, al igual que en Bioshock vamos a tener como unas habilidades, solo que en esta ocasión están justificadas ya que tendremos un artefacto especial, el TMD, un dispositivo que manipula el tiempo, y no solamente eso, también puede mover objetos y cosas así, pero ya veremos eso más adelante. Eso sí, posiblemente este sea un juego raro para muchos, o que incluso nunca lo hayan escuchado, pero bueno, vamos allá con la trama de este juego, que créeme que es muy buena. El juego comienza cuando unas ondas electromagnéticas dañan un satélite espía estadounidense. Esto es rastreado a una isla llamada Katorga 12, que se supone que está en manos de la Unión Soviética, por lo cual mandan a un grupo de marines de reconocimiento. En este se encuentra nuestro protagonista, el capitán Nathaniel Renko. Cuando se adentran a la isla, sucede otro pulso electromagnético que inutiliza el helicóptero de la unidad, y aterrizan forzosamente en Katorga 12. En 1945, el poderío militar y la influencia política de la Unión Soviética siguen creciendo. La Rusia soviética mantiene una posición de control sobre el futuro del mundo. Pero Estados Unidos conocía el secreto de la energía atómica. No, maldito, debemos mantener el control atómico. Las banderas de la libertad ondean por el mundo. Sin embargo, esta superioridad duraría poco, ya que Stalin estaba desarrollando un plan propio. Mientras buscaban uranio en un islote de la costa sudeste de la Unión Soviética, los ingenieros rusos descubrieron el E-99, una fuente de energía potente e inaudita. Al ver que se le presenta la oportunidad de dominar el mundo, Stalin concede fondos ilimitados con el fin de investigar la sustancia. El director de proyecto funda un centro de investigación en la isla, Katorga 12, gracias a su revolucionaria investigación recibe la orden de Lenin. Al suceder Stalin, Nikita Khrushchev acelera el programa y presiona a Hansov para que den comienzo a los experimentos sobre el terreno. Pero el E-99 no solo da una energía inimaginable, sino que es increíblemente volátil. No hubo supervivientes del desastre. Moscú entierra el complejo y lo borra completamente del mapa. 2010. La radiación inutiliza un satélite espía de los Estados Unidos al sobrevolar la zona. Por temor a otro Chernóbil. Y receloso del silencio de Moscú. El Pentágono ordena una misión de reconocimiento sobre Katorga 12. Equipo Spartan, Titan 1 al habla. Están entrando en el espacio aéreo ruso. Avancen con cuidado. Entendido, Titan 1. Seguimos en este vector. Tres minutos hasta el objetivo. Los de arriba deben estar acogonados para arriesgarse a provocar un incidente internacional al enviarnos así. La inteligencia dice que este islote lleva abandonado 50 años. Pero ya sabes lo que dicen de la inteligencia militar. Mantén los ojos abiertos. Equipo Spartan, mantengan velocidad y dirección. Recibido, Titan 1. ¡Maldición! ¿Ves eso? Spartan 2-1, Spartan 2-1. Estamos detectando un pico de radiación en su vector. ¡Un pulso electromagnético! ¡Agárrenme! ¡Gracias! ¡Maldición! 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 Tras el accidente, Renko comienza a darse cuenta que nada está bien en este lugar. Y que han pasado cosas, demasiadas cosas. Llegado a un punto, él, de alguna manera, es transportado al pasado. 1955, para ser más exacto, una fecha que iremos viajando constantemente. Y en esta misma sucedió un accidente en la isla. De hecho, llegamos justo a tiempo para salvar a un científico llamado Nikolai Dimchev de morir en un incendio. Después de rescatarlo, vuelve al presente. Donde Renko descubre que Dimchev se ha apoderado del mundo. ¡Maldición! 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 Me duele la pierna, no puedo caminar, tendrá que ayudarme ¡Rincón, para! ¡No dejes que Dimitri... ¡Socorro! ¡Por el amor de Dios! ¡Sáquenme de aquí! ¡No soy mi samba! Dimitri, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Nada, casi muero ahí mismo Por suerte, él me salvó El elemento B-99 El B-99 es un elemento que solo está en Canorga 12 Hay formas muy distintas de apoyar a los esfuerzos de la madre Rusia aquí en Canorga 12 Vuestra familia vivía bien en la isla y vuestros hijos irán a los colegios que ofrecen la mejor educación rusa La investigación científica es la mayor división de la isla Trabaja en el desarrollo agrícola, médico, industrial y militar El procesado de B-99 es una parte importante de la función de la isla Crea el metal, el gas y otras formas de B-99 que usamos a diario Una fuerte presencia militar es importante para mantener la seguridad de la isla de Canorga 12 El funcionamiento de la isla se basa en unos trabajadores que serían el orgullo de todo ruso En el ferrocarril, en los puertos, todos apoyan a la madre patria Todo vuestro apoyo servirá para alcanzar los objetivos finales de nuestro trabajo aquí en Canorga 12 Debemos mantenerlos unidos frente a los occidentales Es usted el afortunado que ha sido elegido para servir en Canorga 12 Hemos trasladado a su familia Debemos mantenernos unidos por la madre Rusia Pasando unas cuantas peleas y unos ciertos combates Es capturado por soldado de Dimichev Pero rescatado por Katherine Miembro de un grupo de la resistencia llamada el Mir-12 Se podría decir que es como un Anonymous Que es lo más cercano que se le parece Capitán Renko Es usted el Capitán Renko, ¿no es así? No se sorprenda Pone su nombre en el uniforme El encantador individualismo americano Bueno, tengo algunas preguntas para usted Nombre, rango y número de serie No vamos a darle más, Iván Mire su libro sobre la Convención de Ginebra Me deshice de ese libro inútil hace años Ve Somos oficiales Del ejército de los Estados Unidos Quiero hablar con alguien de nuestra embajada Me temo que no va a ser posible Por varias razones Nuestra embajada Ahora Mucho mejor ¿Por qué no ha envejecido un solo día en 50 años? Solo hay una explicación El DMT, ¿dónde está? Nazan y el Renko Oh cielos, estás aquí Como dijo Mir-12 Seguro que tienes muchas preguntas Pero no tenemos tiempo Rápido, por aquí Me llamo Katrin Pertenezco a una organización llamada Mir-12 Toma Esto debería... Somos Mir-12 Nuestra misión es revelar la verdad Que ha sido ocultada a todo el mundo En los años 50 se construyó una base de investigación militar En la isla de Catorra 12 El gobierno sigue negando su existencia hoy en día Pero mienten Según los documentos secretos que hemos descubierto Era una base para investigaciones relacionadas con el mineral E-99 Dos hombres dirigían la investigación de E-99 El doctor Víctor Baryshov Un investigador líder en el campo de la física cuántica No vivió para ver el resultado de su trabajo Los informes dicen que murió en un accidente en su laboratorio Este hombre fue el director del programa tras la muerte de Baryshov Dirigió a Rusia en una guerra por el dominio del mundo Que vencieron usando armamento de gran potencia desarrollado en Catorra 12 Hoy en día lo conocemos como el canciller Nikolai Dimitsev, líder del gobierno mundial Los sucesos que rodean a la ascensión de Dimitsev son aún un misterio Nuestra organización posee un diario que afirma que Dimitsev es un fraude Y da lugar a muchas preguntas sobre Catorra 12 ¿Qué sucedió para poner en el poder al canciller Dimitsev? ¿Qué podría haber causado tanta destrucción? ¿Y se ha salvado tantas vidas? Las pruebas apuntan a esta estructura de Catorra 12 La singularidad ¿Qué es la singularidad? El diario afirma que un hombre nos llevará a la respuesta Su nombre es Capitán Nazania Renko Nuestra misión es ayudar al Capitán Renko y ayudarle a lograr su objetivo Somos Mir-12 Descubriremos la verdad Uno de los principales científicos del proyecto construyó una bóveda secreta Debes encontrarla Ve por aquí Toma, un comunicador bidireccional con GPS ¡Vamos! Estos basados en diarios que encontraron en el Catorra 12 Creen que Renko puede poner fin al reinado de Dimitsev Utilizando el dispositivo, el TMD Desarrollado por Víctor Varizov El cual le informan que fue asesinado en el pasado por Dimitsev Por lo que Renko tiene que usar el TMD para salvar a Varizov Soy el Dr. Varizov Y este es el registro grabado 19 del proyecto de investigación de la Iniciativa Moscú Relacionado con los posibles usos del dispositivo de manipulación temporal El dispositivo, o DMT, como lo llamo ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La investigación del E-99 está siendo muy fructífera. El hallazgo más reciente es que el elemento sirve para cambiar el estado temporal de otros objetos. Este es el experimento 143 del dispositivo de manipulación temporal o DMT como suele llamársele. Como ven, el DMT puede revertir los objetos a su estado original o también envejecernos. No hay que apuntar con el aparato a una criatura viva. El efecto es muy desagradable. Ya he empezado a trabajar en una versión más reducida del aparato. Por desgracia, el DMT solo funciona con objetos impregnados con E-99. Estoy haciendo grandes progresos en la investigación y seguiré adelante. ¡Por la victoria comunista! No se lo permitiré. No recuerdo haberle pedido permiso. Piense en ello, primer ministro Parishov. Suena bastante bien. No creamos la singularidad para nada de eso. He intentado ser amable e integrarlo. Pero no se equivoque. Lo mataré si no me indica dónde se encuentra el DMT. No lo hará. ¿Le parece que miento, Víctor? Muy bien. Amigo mío, no me queda otra opción. ¿El DMT? ¿Cómo? Me ha salvado la vida. ¿Lleva usted el DMT y un uniforme americano? Algo debe de haber ido muy, muy mal. Sígame. Necesito mis notas. Aquí, aquí debemos separarnos. No se preocupe por mí. Estaré a salvo en esta torre. Y esté seguro de que volveremos a encontrarnos. Use el DMT para activar esa grieta. Lo devolverá a su propio tiempo. Buena suerte a los dos. Capitán Renko. Casi no puedo creerlo. He esperado más de 50 años para verlo, pero... Para usted han sido solo unos segundos, ¿no es así? ¿Recuerda la torre a la que le dije que iría? He vuelto a ella. Parecía el lugar más adecuado. Venga rápido, tenemos mucho de lo que hablar. Y mantenga los ojos abiertos. He enviado a una amiga común a buscarlo. Vaya, no ha envejecido ni un día. Interesante. Sin duda se habrá dado cuenta de que ha cambiado la línea temporal. Rusia domina el mundo. Y Dimitrov es el canciller. Mire, deje que le enseñe lo que le ocurrió al mundo tras salvar usted a Dimitrov en aquel edificio en llamas. Desde el momento en que inventé el DMT, Dimitrov quiso hacerse con él. Me ordenó que se lo entregase para usarlo en su investigación. Y cuando me negué, me tachó de traidor como a todos los que no colaboraron. De no ser por usted, estaría muerto como el resto. Dimitrov estaba obsesionado con el poder y las posibilidades de la singularidad. Pero unos meses después de activarla, hubo un accidente terrible. La singularidad explotó, causando miles de muertes. Los muertos tuvieron suerte. Los supervivientes sufrieron un destino aún peor. La radiación de E-99 mutó a todos los seres vivos de la isla, incluidos los humanos. La isla fue puesta en cuarentena y abandonada, pero no antes de haber logrado producir E-99 a gran escala e implementarlo en todo. Desde microondas y vehículos a armas más poderosas que la bomba atómica estadounidense. Este éxito permitió a Dimitrov ascender rápidamente en la jerarquía del partido, afirmando siempre que Rusia tenía una ventaja tecnológica que debía usar con rapidez sin misericordia. Y el primer ministro, Khrushchev, estaba de acuerdo. Rusia lanzó un ataque preventivo contra los Estados Unidos, devastando toda la costa este con una sola bomba de E-99. Se lanzaron ataques simultáneos por toda Europa. Alemania, Francia, Gran Bretaña. Nadie pudo resistir frente a las armas de E-99 de la Unión Soviética. Khrushchev solo necesitó seis meses para controlar todo el mundo. Pero no duró mucho. Dimitrov usó su gran cantidad de seguidores para expulsar a Khrushchev y nombrarse a sí mismo canciller vitalicio. Como ve, la línea temporal ha sido alterada, pero puede ser corregida. La singularidad es la clave. Con ella, Dimitrov llegó al poder y la Unión Soviética dominó el mundo. Si destruyes la singularidad en el pasado, la historia se corregirá. Pero lo único que puede destruir la singularidad es algo igual de potente. La bomba de E-99 que deseaba Khrushchev. Hay una a bordo de un carguero que se hundió en el puerto cuando explotó la singularidad. Pero no adelantemos acontecimientos. Deciden cambiar la historia entonces regresando a 1955 y haciendo estallar el Catorga 12. Después de varios sucesos, peleas y combates, intentan recuperar la bomba. Renko y Katherine desaparecen. No sé siquiera si la señal le está llegando. Casi estamos en el puerto. Según el Dr. Barisov, la bomba de E-99 está en un carguero llamado el Pearl. Es una suerte que el tren resistiese. Habría sido un paseo muy largo. Me alegro de haberte conocido. Aunque haya sido la experiencia más terrorífica de mi vida. Sigue adelante y encuentra ese carguero. Yo esperaré aquí e intentaré contactar con el Dr. Barisov. Y sé rápido. Dimitrov no puede andar muy lejos. Lo ha logrado, Capitán. Ha reflotado el carguero. Lo vemos desde aquí. Katherine y yo, estamos yendo hacia el puerto, pero no nos espere. Encontrará la bomba en la bodega de carga, bajo la cubierta. Sí. Capitán Renko. Gracias al cielo que está bien. Permítame que le ayude. Lo ha logrado. Tiene la bomba de E-99. Aún hay esperanza. Lamento informarle de que Katherine... Bueno, traté de detenerla en el puerto, pero no quiso escucharme. Se empeñó en distraer a los soldados para que usted escapara con la bomba de E-99. Recibió un disparo. Cuando el barco empezó a hundirse, Katherine ha muerto. Pero no podemos permitir que su sacrificio sea en vano. Debemos lograr detener a Dimitrov. Por desgracia, la bomba que ha hallado no está bien cargada. Va a tener que ir usted al horno. Una zona de las factorías en la que hay... O se supone que había algo que vamos a necesitar. Sea rápido, Capitán. Dimitrov está muy cerca. Por favor, tiene que ir. Se utiliza una bomba para destruir la isla y como resultado, el centro de investigación de Dimitrov es destruido en el pasado. Que también afecta al presente, que crea un gran cambio. De hecho, lo vemos muy bien. Como sucede esto. Ya se ha adentrado bastante. Debería estar viendo una grieta. Úsela para buscar el código de activación para recargar la bomba. El Dr. Petrov lo tiene en su oficina. ¡Evacúen el edificio de inmediato! ¡Evacúen el edificio de inmediato! Después de varios sucesos, peleas, muchas peleas, volvemos al presente, donde Renko encuentra a Dimitrov apuntando a Varysov con una pistola. Entonces, Dimitrov le revela que construyó las instalaciones desde que fueron destruidas, por lo que la historia permaneció sin cambios. Varysov se da cuenta de que fue el rescate de Dimitrov lo que ha cambiado la historia, por lo que le pide a Renko que regrese y evite que su yo del pasado salve a Dimitrov, básicamente causando su propia muerte. Dimitrov a su vez le ofrece a Renko un lugar en su imperio a cambio del TME. Señala que el plan de Varysov ha fracasado antes. El hombre misterioso que le dijo a Renko que no salvara a Dimitrov en 1955 era el propio Renko. Y bueno, aquí se parten tres finales. De hecho, se los voy a mostrar. Se podría decir que uno es bueno, uno es neutral y el otro es malo. ¡Eso es! Ahora es cuando reparamos la historia. Use el DMT en la singularidad para abrir una grieta a 1955 y luego destruya el reactor con la bomba de E-99. Una vez destruida la singularidad, la historia volverá a su curso. ¡Adelante, capitán! ¡Buena suerte! ¿Qué fue eso? ¿Hay alguien en la cámara? ¡Es imposible! ¡Oh, Dios mío! ¡Tiene usted razón! ¡Rápido! ¡Abra las puertas! ¡Hay que sacarlo de ahí! ¡No! ¡Pare! ¡Tiene una bomba! ¡Una bomba de E-99! ¡Todos fuera! ¡Sayan de aquí ya! ¡Sayan de aquí! ¡Tiene una bomba de E-99! ¡Tiene una bomba de E-99! ¡San de aquí ya! ¡San de aquí ya! ¡San de aquí ya! Reescriben la historia y habéis perdido. Solo los ganadores reescriben la historia. ¡Eso es! El problema no es la singularidad. Retrocedió en el tiempo y salvó a Dimitrov de morir en el edificio en llamas. ¿Lo recuerda? ¡Eso es lo que cambió! Y es lo que tendrá que cambiar de nuevo. No puede dejar vivo a Dimitrov. No funcionará. Ya ha intentado hacerlo y fracasó. ¿No recuerda quién más estaba allí, Capitán Drenko? ¡Drenko, para! ¡No dejes que Dimitrov! El otro hombre era usted. Es cierto, Capitán. Usted es la anomalía, por lo que la única forma de corregir la línea temporal es que se detenga a sí mismo. ¿Quiere decir que se mate a sí mismo? Me está pidiendo a un hombre que se sacrifique para lograr algo sobre lo que se ha equivocado usted. ¿Cuántas veces ya? No sé si es usted fiable, Barzhov. Drenko, no lo escuche. Usted puede salvar el mundo. Eso dice usted. Pero, Capitán, piense en quién era antes de todo esto. Un obrero en la colmena. Le puedo ofrecer una vida nueva. Cosas que no puede ni imaginar al alcance de su mano. Teme el DMT. Y ayude a dirigir el mundo. ¿Quiere ser parte de este mundo, Renko? Mire a su alrededor. Vea todo el sufrimiento que ha causado este hombre. Ningún líder visionario carece de críticos. Renko no es un líder. Es un asesino de masas. Un dictador. Debe detenerlo a cualquier precio. Use el DMT en la singularidad. Viaje al pasado y ¡mátese! Bueno, esa es una oferta atractiva, sin duda. Oh, también puede demostrarme su lealtad matando a Barizhov. Yo le daré un poder ilimitado. Usted elige, Capitán. Dios mío, han muerto. Capitán, acaba de matar al hombre más poderoso del mundo. Pero esto no cambia nada. Para corregir la historia, debe retroceder en el tiempo y evitar salvar a Tim y Cheven al edificio en llamas. Martillo 2-1, Flota Roja, están entrando en el espacio aéreo de Catorga 12. Entendido, Flota Roja, seguimos en este vector. Tres minutos hasta el objetivo. No sé por qué nos siguen haciendo comprobar esta zona. ¡Si nunca hemos visto nada! Inteligencia militar. ¡Menuda broma! Martillo 2-1, mantengan velocidad y dirección. ¡Nunca me canso de ver esto! Martillo 2-1, Martillo 2-1, falsa alarma. Repito, falsa alarma. Misión abortada, vuelvan a casa. ¿Qué te dije? Aquí nunca pasa nada interesante. ¿Eh, camarada? No, capitán. Bien hecho, capitán Renko. Veo que tiene lo necesario para dirigir el mundo. El canciller Dimitsev es el único superviviente de Catorga 12. Cualquier mención a Varyshov es eliminada. Con el DMT en vuestro poder, Dimitsev y tú controláis la singularidad. Catorga 12 se vuelve vital en el último esfuerzo de Dimitsev para eliminar todo resto de rebelión contra su liderazgo. Como comandante de los ejércitos conviertes a las fuerzas de Dimitsev en una máquina bélica imparable. Incluso entrenas algunas criaturas de la isla para el combate como primera oleada de asalto en las grandes batallas. Millones de personas son esclavos. Con todo el poder de la singularidad y tu posición al mando de las tropas, elimináis todos los núcleos de resistencia. Al principio la Mir 12 representa un problema, pero con el DMT de vuestra parte no tiene ninguna posibilidad. En los años siguientes aparecen tensiones en el liderazgo de la dictadura rusa. Tu conocimiento de las armas avanzadas y tu control del DMT hacen que tus apoyos aumenten y hay quien cree que eres más popular que el propio canciller Dimitsev. Dimitsev se da cuenta y comienza un programa de desarrollo de armas secretas en los antiguos Estados Unidos. Incluso se rumorea que ha creado su propio DMT. El conflicto parece inevitable y el mundo se encuentra de nuevo con una guerra fría entre dos superpotencias. Dios... ¡No, capitán! Con la muerte del doctor Varyshov y el canciller Dimitsev, merece también el conocimiento del enero 29 y 14 a 12. Tú desapareces y te conviertes en una leyenda en los años siguientes. Mucha gente cree que nunca has existido. No se sabe nada del paradero del DMT. Pasan semanas antes del hallazgo de los cadáveres de Dimitsev y Varyshov. Los asesinatos nunca se resuelven. La muerte del canciller Dimitsev es el primer paso de la pérdida del control mundial por parte de Rusia. Naus se disuelve en facciones rivales en busca del poder. Las guerras que estallan por todo el mundo causan millones de muertes. La nueva libertad permite a Mir-12 crecer en fuerza e influencia. No solo continúan luchando contra los ejércitos rusos, sino que también inician la caza del asesino del doctor Varyshov. A día de hoy, no han tenido éxito en esta búsqueda. Al llevar el DMT lejos de Catorga-12, la singularidad se vuelve inestable. Una enorme explosión destruye la costa este de Rusia, alcanzando el estado prisión de Alaska. Un grupo de criaturas de Catorga-12 escapa al continente ruso y destruye el pueblo a China. Se oyen rumores sobre un ejército secreto que ha conquistado parte de los antiguos Estados Unidos. Su líder es un personaje misterioso. Se dice que no tiene piedad con quien se cruce en su camino. Se cree que sus planes incluyen la dominación mundial y sus seguidores aumentan día a día. Hay quien dice que tiene un poder increíble, como si controlase la mano de Dios. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Lo peor es que, aunque no lo crean, tuvo críticas, pues algunas favorables, otras no tan, pues que no estuvo a la altura, pues que era un shooter genérico, según muchos por ahí. Pero sinceramente, este fue un shooter que se sintió demasiado original, cosa que otros juegos no logran ni siquiera hoy en día con super gráficos, la verdad, las cosas como son. A ver, el juego pone muchas cosas que incluso veríamos en Bioshock Infinite, no puedo creer que lo haya ganado, pero bueno, vamos a lo que es el gameplay, ¿qué puedo decir? Básicamente, es un tipo Call of Duty, o sea, un shooter de toda la vida. Eso sí, de Bioshock a esto, sinceramente, aquí se mejora demasiado, es un gusto usar tanto el TMD como las armas. Y hablando de este, que es donde gira el juego alrededor del TMD, a ver, de principio solo podemos hacer un impulso, luego podemos detener el tiempo, no así como lo crees, creando básicamente un punto muerto, como le llama el juego. Y después, no solamente eso, de hecho se pone un poco a lo Half-Life, ya que podemos agarrar objetos, moverlos, y no solamente eso, sino que tendremos la habilidad de hacer el propio objeto viejo, o pasarlo de viejo a su estado más nuevo. Ya irás viendo cómo se utiliza eso, y no solamente con los objetos, sino también con los enemigos, ya que con la habilidad que tenemos para el tiempo, podemos básicamente acabar con la vida más fácil de los enemigos. O en algunos puntos ya podremos directamente transformarlos en monstruos. Es muy curioso esto, claro, no te serán tan despampanantes como los que fueron en Bioshock, pero créeme que todos tienen una utilidad, y se irán mejorando conforme vayamos jugando. También las armas no son tan simples, son un rifle, una escopeta muy buena, un revólver, una Gatling demasiado increíble, un rifle de francotirador que curiosamente detiene el tiempo por unos segundos, eso sí. Y también otro, que es como un rifle de francotirador, pero que dispara una bala que explota, es increíble la verdad, es un arma muy buena, lástima que esa no la podemos mejorar ni ir trayendo en el equipo, sino que una vez que la agarremos, si la tiramos no podremos volverla a recuperar. Ahora, la ambientación de este juego simplemente es increíble. A ver, la isla, a pesar de todo, y de que el juego es muy lineal, está muy derroída, es aterrador. O sea, ves cómo básicamente se fue todo a la jodida. Y lo increíble es que, como viajamos al pasado, vemos cómo se veía antes, bonito, un lugar bien, pero luego cuando volvemos al presente, todo eso ha cambiado. Todo ya se ve oxidado, derroído, acabado. Y tiene el juego secciones de survival horror, y no es broma, varias de hecho. Y los lugares se sienten, ya no solo abandonados, con las historias que nos van contando, ya que en este juego contaremos con varias cajas de audio que nos van dejando gente que estuvo en el lugar. Y créeme que se siente increíble escuchar esas historias, ya que con lo que tú ves, y con lo que ellos te van contando, te vas dando cuenta que los sucesos que pasaron no fueron para nada bonitos, ni siquiera para sus habitantes de la isla. Ahora, esto no sería nada sin los enemigos, los cuales créeme, créeme que aunque pensarías que solo habría soldados genéricos, que no te niego que los hay, también tenemos criaturas, las cuales no te van a hacer fácil la vida. Y no solamente eso, cada una tiene su propio modo de ataque, y cómo debes afrontarlo de hecho. Eso sí, y debo admitir que este juego es de los pocos que durante el avance del juego va aumentando nuevos enemigos, y no me refiero a que simplemente le cambia el skin y lo hace de verde a rojo, o lo pone en tres colores diferentes, no. Literal, llegando a un punto en el que tenemos que enfrentar a tarántulas gigantes que lanzan rayos láser de su boca. Así de increíble. Y no son jefes, directamente son enemigos comunes. Bueno, no tan comunes, pero van saliendo a su momento, pero ya te vas a ir dando cuenta. Incluso ya casi fases avanzadas, ya casi para terminar el juego, nos presentan a nuevos enemigos. Eso es algo que muchos juegos hoy ni siquiera, como vuelvo y repito, la mayoría simplemente lo pondría tres colores, o que hagan elementos diferentes, y ya. O como que agregue uno veneno, un estado alterado y cosas así, ya se la saben pues. Y me alegra que este juego no haga eso. Claro, vuelvo y repito, tenemos soldados genéricos, pero incluso ellos logran dar un cierto combate y que haga divertido el juego. A ver, lamentablemente este juego fue muy vapuleado en su momento, pero sinceramente ofrece mucha diversión. Eso de jugar entre el pasado y el presente, lo hace interesante. Usar el TMD no es solo algo que tengamos que usar en momentos específicos, sino que en varias partes del juego. Hay puzles, hay cosas que hay que ir pensando, e incluso, agregando esto de la trama que nos pasan, que es muy buena, nos deja pensando si de verdad somos los buenos. Y ya irás viendo por qué en el propio juego. Yo hubiera querido que este juego que hubiera sido más exitoso, pero bueno, ¿qué podemos hacer? Era 2010, los shooters estaban de moda, pero no todos triunfaban. Varios se quedaron en el olvido y otros simplemente fueron muy pasajeros. Pocos son los que a días de hoy siguen triunfando. Pero es que este es increíble. Y vuelvo y repito, este es el verdadero Bioshock ruso. No tengo nada en contra de Atomic Herb, al contrario, es un buen juego, pero no es, ni se comparará, a lo que es este, que nos dio una verdadera historia. Un buen gameplay. Así que bueno, eso ha sido todo de mi parte. Yo espero que les haya gustado. Sinceramente, si no lo han jugado, denle una oportunidad. Y si ya lo han jugado, vuelvan a la rejugar. Es bueno. Y quiero agradecer el apoyo que he tenido últimamente. Muchas gracias. Les mando un gran saludo a todos. Dejen sus comentarios ahí abajo. Sobre todo, suscríbanse. Denle un like. Yo soy Sarnath. Hasta luego. Yo soy Sarnath. Yo soy Sarnath. Yo soy Sarnath.